Vamos a hacerlo llorar Vamos a hacerlo llorar Estamos esperando porque estamos locos Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a Bai. Aquí está o no 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 agarrenlo bien, bótenlo bien eso, aquí no no ahí ahí vamos carguemos carguemos si, ahorita le abren ahí no me déjé me déjé agarrenlo no agarrenlo agarrenlo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!